Hola, bienvenida, bienvenido a Adamás, bienestar holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 5 de junio al domingo 11 de junio del año 2017. ¿Cómo te encuentras? Espero que estés muy bien, ya empezamos el mes de junio y bueno en la numerología el número 6 que representa junio representa la comunicación divina y se representa con la estrella de David que es el triángulo primeramente que es la humanidad buscando a Dios y la respuesta de Dios hacia la humanidad y esta estrella de David tiene seis picos, entonces bueno se dice que el 6 representa la comunicación divina y esto que significa la comunicación divina es la comunicación que tenemos con los ángeles, es escuchar nuestra voz interna, es reconocer nuestra gracia divina y que somos seres de luz, tener esta conexión con la divinidad ¿no? Muy bien, empecemos con la lectura, como sabes empiezo con las cartas de Doreen Virtue de la Virgen María que son estas de acá, escojo una carta y me guío por mi intuición, si llegas a hacer estas lecturas no puedes cometer algún error y todos los mensajes son positivos. Y mientras voy mezclando las cartas y ya las armonicé antes de hacer el vídeo pregunto a la Virgen ¿cuál es su mensaje? ¿qué es lo que nos quiere dejar saber? Esta es la carta que escojo para esta semana y de mis cartas, que son estas de acá, escojo tres cartas, una para comienzos, una para mediados y una para el fin de semana y hago lo mismo ¿no? Voy preguntando a los ángeles ¿qué es lo que nos quieren dejar saber para esta semana? Me guío al igual, por mi intuición. Para el día lunes y martes, miércoles y jueves, viernes, sábado y domingo. Y estas cartas me las regaló un amigo muy querido, que también es maestro y estos son los mensajes, va a ser el mensaje adicional de los ángeles, para todos nosotros, para esta semana. Y de estas cartas escojo una con un mensaje adicional, es esta la carta. De hecho, esta semana este querido amigo cumpleaños, le mando un abrazo de luz y de amor y otra persona te ve muy querida, cumpleaños esta semana. Entonces, bueno, para mí en lo personal va a ser festejar a estas dos personas con esta carta, pero para todos ustedes quienes festejan algo o cumplen años, bueno, es el mensaje adicional de los ángeles. En general es para todos nosotros, muy en especial para quienes celebran algo. Muy bien, comencemos con la lectura. La Virgen nos quiere dejar saber esta semana Así se ve la carta Y dice lo siguiente Hoy cuento mis bendiciones, pequeñas y grandes Y me percato de los nuevos presentes o regalos que llegan de parte de Dios Esta imagen de la Virgen me encanta Entonces, bueno, recibamos las bendiciones, es tiempo de cosechar Para comienzos de la semana, la carta nos dice Misión de vida Es el arcángel Metatron y dice La misión de vida de todos es ser felices Las actividades que te apasionan son tu misión de vida Eres libre de elegir, disfruta Así se ve la carta Y bueno, en cuanto a la misión de vida Como dice la carta, la misión de vida de todos nosotros es ser felices Y si te das cuenta, en cuanto a las generaciones Digamos, de mis padres Pues nunca se cuestionaban si eran felices Cuál era su misión de vida Era más bien el sobrevivir, ¿no? Y esta generación, la que estoy viviendo yo ahorita O las que nos siguen, las personas de 20 años Tienen una libertad extraordinaria Y si te fijas, a mí me llama mucho la atención Antes había como mucha estabilidad en cuanto, ok Ni te preguntaban qué querías estudiar ¿No? La generación de mis padres Era, pues vas a estudiar esto Y vas a trabajar en esto Y pues eso era Y era la constante Y si observas hoy en día Muchos de nosotros estudiamos una carrera Y tuvimos varias actividades diferentes a la que estudiamos originalmente Y esta flexibilidad, esta gama de oportunidades Es importante saber aprovecharla No quedarnos enclaustrados y pensando que es una sola nuestra opción Sino que tenemos muchas opciones en la vida Y de esto se trata esta carta Que tenemos el poder de la decisión El poder del libre albedrío Y si notas las personas que tienen un éxito extraordinario Económicamente visto Es las personas que hacen lo que les encanta hacer Y la vida te recompensa de esa manera De que te soporta económicamente Para que puedas seguir haciendo lo que estás haciendo Muchas personas piensan que es al revés Ven como que el objetivo Quiero ser millonario O quiero tener un éxito extraordinario Y por eso emprendo este camino Y es al revés la situación Una vez que tú encuentras algo que te encanta hacer Entonces el universo es cuando te acoge Y dice Está en el sendero adecuado De lo que se propuso De los contratos que firmó para esta vida Y lo vamos a soportar económicamente Para que siga brillando en esa área de su vida Así es como funciona el universo Muy bien Pero a mediados de la semana La carta dice Virtudes Miren hablando de la gracia divina Y de nuestra propia luz Y dice Arcángel Sandalfón Nada más que a foque la cámara Ahí está Tú al igual que nosotros Los ángeles Cuentas con todas las virtudes Amor Fe Paz Respeto Misericordia Compasión Etcétera Vídelas Así se ve la carta Y bueno Este es un recordatorio De que somos seres de luz De que somos seres divinos De que tenemos el poder ¿No? De que podemos hacer los cambios necesarios En nuestra vida De que podemos Tener la vida que deseamos En los últimos videos Ha sido mucho De la proyección De cómo Manifestar Lo que deseamos En la vida Con los ejemplos Que he dado Con Craig Braden Bueno Eso es lo que nos están diciendo Es posible Tú lo puedes hacer Tienes todas las virtudes ¿No? Y no esperes De afuera Algo Que vaya a cambiar Sino cuando tú Realizas los cambios Adecuados En tu vida Y te das cuenta De que eres un ser de luz Eres un ser divino Que mereces Las bondades Del universo Es cuando Todo llega a ti ¿Ok? Para finales de la semana Viernes, sábado y domingo La carta dice Poder Bueno Miren cómo se conjugan Las cartas Más claro No puede ser El mensaje De los ángeles Y es el arcángel Miguel Que nos dice En ti está el poder Tú puedes Gracias arcángel Miguel Por fortalecer Mi poder Para crear Estar O cambiar Esta situación Amén Entonces bueno El poder Tiene que ver También Con nuestra fe ¿No? Fe en nosotros mismos En el proceso De la vida En la corte celestial En la vida misma De que todo está bien De que nosotros Somos capaces De hacer esos cambios De lo negativo A lo positivo ¿No? De la baja vibración A la alta vibración Entonces bueno Nos están recordando esto Y que somos bendecidos ¿Si? Muy bien Como mensaje adicional Estas cartas Están un poquito borrosas Entonces no va a ser Problema de la cámara Pero bueno De todos modos Y dice Angel of will Ángel de la voluntad Yo de hecho Lo traduciría todavía Como de libre albedrío ¿No? Y dice Determination is the key To all success Free yourself From conditioning La determinación Es la llave Para todo el éxito Libérate De cualquier Condicionamiento Entonces bueno Miren como Hasta esta carta Es la que todavía Apoya Todo el mensaje ¿Si? Libérate De mal aprendizajes Libérate De Ok Tal vez te fue Mal en tal situación Hace años Pero ahora es un momento Diferente Cada día es una Oportunidad nueva ¿No? No condicionemos El universo Esto me recuerda Un poquito A No sé Si te acuerdas Pero antes Estábamos con las margaritas Y bueno Yo cuando era niño Y empecé a enamorarme La primera vez Estaba Me quiere No me quiere Me quiere No me quiere ¿No? Y luego empezaba Yo a condicionar Al universo Y diciendo Bueno Universo Necesito señales Si Fulana persona Reacciona de tal manera Significa que esto Y si reacciona de tal manera Significa que esto Y No debemos De condicionar Al universo Dejémonos Sorprender Ver por el universo ¿No? Y de acuerdo a eso Con esa flexibilidad De la gama De oportunidades Que nos presenta Saber Cambiar De una situación A la otra Y dejarnos Dejarnos guiar Por nuestro corazón Cuando Seguramente te ha pasado Cuando tú tienes Esa corazonada De que esto Es lo adecuado Esa es la decisión Que yo deseo Que está bien Entonces No cabe duda ¿No? Y es cuando se van Manifestando las cosas Y no significa Que si por No sé Cinco años Trabajaste En tal empresa No tengas La capacidad De cambiar A otra Empresa Y de hecho Cambiar De ramo ¿No? Tal vez Volverte Independiente Entonces Bueno Disfrutemos De esa gama De oportunidades Que nos brinda La vida Y dentro De eso Realizamos Nuestras misiones De vida No solo La misión Principal Que es ser Feliz Sino Nuestra vida En general Muy bien Entonces Una muy Muy bella Semana Llena De bendiciones Con muchísimo amor Hasta la próxima ocasión Namaste ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!